El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado las mociones que presentarán el Pleno el próximo 6 de septiembre, propuestas relacionadas con las ferias y fiestas de Guadalajara y la productividad en el seno del Ayuntamiento. El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que ningún grupo político ha propuesto alternativas de ferias y fiestas durante estos años, ni tampoco se le ha dado la posibilidad a los ciudadanos de elegir como quieren sus fiestas. Lo que propone este grupo municipal es la creación de una plataforma en la segunda quincena de septiembre que se reúna con los colectivos, que nos reúnamos con los colectivos, que escuchemos lo que nos proponen y que cerremos a lo largo del 2017 una propuesta que si necesita partida presupuestaria la podamos incluir en los presupuestos de 2018. La Formación Naranja reclama que las fiestas se celebren en un sitio apropiado, como se merece la ciudad de Guadalajara, no en el lugar donde se están concentrando estos últimos años. Ahora mismo no hay un recinto ferial en la ciudad de Guadalajara, hay un terreno cubierto por cemento y un aparcamiento del Corte Inglés, pero no tenemos un recinto ferial como tal. La segunda moción que van a presentar está relacionada con el rendimiento de los funcionarios que desempeñan sus labores en el Ayuntamiento de Guadalajara. Desde Ciudadanos piden que se establezcan unos criterios para determinar los complementos de productividad de los empleados del Ayuntamiento. El Ayuntamiento establezca esos procedimientos, esos criterios objetivos, y que estos sean deliberados, debatidos en la Mesa General de Negociación con los representantes de los trabajadores, que son los que más tienen que decir sobre ello. Según afirman, la arbitrariedad de estos complementos crea malestar entre los empleados, por eso piden que se premie el esfuerzo cuando así se requiera.